Bajo la sombra del volcán La Malinche, se levanta el pueblo mágico de Huamantla, un lugar maravilloso con arquitectura de estilo francés, rebosante de haciendas y ermitas en un entorno de colores, festejos populares y gran emotividad. Se localiza a 45 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala y es uno de los grandes tesoros que guarda este estado al ser un destino ideal para pasar un fin de semana tranquilo en la naturaleza o bien descubriendo tradiciones centenarias que sobreviven en sus principales atracciones turísticas. La historia de Huamantla se remonta a la época prehispánica cuando la región estaba habitada por diferentes grupos indígenas incluyendo los otomíes y los tlaxcaltecas. Durante el periodo de la conquista española en el siglo XVI, los tlaxcaltecas se unieron a Hernán Cortés para luchar contra los aztecas. Como resultado de su alianza, los tlaxcaltecas recibieron privilegios y tierras y Huamantla fue una de las poblaciones que se fundaron como recompensa. La ciudad fue fundada el 18 de octubre de 1534 por órdenes del virrey Antonio de Mendoza y fue llamada San Luis Huamantla. Durante el periodo colonial, la ciudad se convirtió en un punto de descanso y abastecimiento para los viajeros que se dirigían hacia la ciudad de México. Por su estratégica locación, fue escenario en 1847 de la batalla de Huamantla durante la guerra estadounidense mexicana y en 1858, durante la guerra de reforma, Huamantla fue designada capital de Tlaxcala, estatus que mantuvo hasta el año de 1863. En la actualidad, Huamantla conserva su encanto colonial y un ambiente tradicional y su designación como Pueblo Mágico de México es un reconocimiento a esas riquezas naturales y valores culturales que enorgullecen a este destino turístico e invitan a visitarla y sorprenderse por ellas. Uno de los principales puntos de interés de este destino son el Templo y Esconvento de San Luis Obispo, que se localiza frente a la plaza principal de este pueblo y data del año 1585. Es una construcción franciscana que cuenta con una torre tallada en piedra y una colorida fachada. En su interior, borra una buena colección de pinturas religiosas, bellas esculturas estofadas y un magnífico retablo de estilo churrigueresco cubierto en hoja de oro dedicada a la Virgen María. De igual forma, dentro del primer cuadro de la ciudad se encuentra el Palacio Municipal, que es un edificio de estilo neoclásico de dos plantas y que también alberga el Museo de la Ciudad, donde encontrarás piezas arqueológicas, esculturas, arte religioso, biografías de personajes ilustres, entre otros objetos que forman parte del patrimonio histórico y cultural de este pueblo mágico. A un costado se encuentra el famoso Museo Nacional del Títere, que resguarda y exhibe más de 500 títeres de diversas técnicas, épocas y procedencias. Destacan las colecciones de la época de oro del guiñol en México, así como los de la etapa precolombina y los procedentes de Asia y Europa. Si viajas durante el mes de agosto, tienes que visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, por el ambiente que provoca la Feria Patronal del Pueblo, que a pesar que su templo no sea el más imponente de Guamantla, durante todo el mes de agosto se pueden apreciar las famosas alfombras elaboradas con flores y arena de colores que hacen los diferentes artesanos que llegan a medir hasta 6 kilómetros. Los coloridos y efímeros tapetes no deben ser pisados hasta que pase la Virgen y los habitantes de cada calle reciben la peregrinación con música y juegos pirotécnicos. Otra de las tradiciones que tiene su origen en las fiestas de la Virgen de la Caridad es la Guamantlada, que está inspirada en los San Fermines de Pamplona en España, y consiste en dejar que un grupo de toros de Lidia corran por un circuito adaptado en las calles de la ciudad. Los habitantes adornan las fachadas de sus casas para continuar con la celebración, se instalan gradas y burladeros, y los más osados incluso saltan al camino para tratar de torear. En la ciudad se vive intensamente la fiesta brava, tal como lo atestiguan también la Plaza de Toros y el Museo Taurino, el cual cuenta con maquetas de las principales plazas de toros del país, magníficos trajes de luces, muletas, capotes, estoques, banderillas y un bello mural con motivos de la fiesta brava. Asimismo, los cascos de las antiguas haciendas pulqueras que circundan Guamantla aún hoy impresionan y que actualmente están convertidas en hoteles de lujo, como la hacienda Soltepec, que se encuentra a tan solo 10 minutos del centro del pueblo. La construcción inició en el año de 1860 y cuenta con una fachada de estilo inglés simulando un castillo medieval. Destacan sus torreones y sus aires mudéjares. Sus muros son de piedra y adobe y está hecha con viguería de madera con tejamanil. También sobresale la hacienda Santa Bárbara, que está a 20 minutos de Guamantla, a las faldas del volcán Lamalinche. Su construcción data de los siglos XVIII. La fachada principal es de aplanado blanco, tiene muros construidos en piedra, adobe y tabique. Las cubiertas de la hacienda son de viguería de madera con solera. La forma de las cubiertas es plana y la construcción es de un solo nivel. Además, en este lugar se organizan recorridos por el Parque Nacional Lamalinche, el cual es un área protegida situado entre los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla. Y el principal atractivo del parque es el mencionado volcán Lamalinche, con una altitud de 4.462 metros, que por su suave pendiente es apropiado para el montañismo de principiantes. Igualmente, los amplios bosques de pinos o llameles y encinos son propicios para pasar un día en contacto con la naturaleza y observar la biodiversidad. Aquí también se organizan viajes en globos aerostáticos para disfrutar de bellos panoramas verdes desde las alturas.